¿Qué tal amigos de Código San Luis? Pues bueno padre ya se llega el día, el día de lo que es este medio maratón donde pues bueno San Luis Potosí y los templos estarán de fiesta Así es, este gran evento por fin lo tenemos ya en puerta, este próximo domingo 17 de marzo están todos convocados e invitados a participar, sabemos que la salida y meta es en la Basílica de Guadalupe y nos sentimos muy contentos por el entusiasmo que se está generando, por el interés que está acaparando de parte de toda la sociedad, de nuestra iglesia y sobre todo también muy contentos del apoyo que recibimos a través de los medios de comunicación, de nuestros patrocinadores y de todas las personas interesadas en hacer del deporte una convivencia, un medio para encontrarnos para poder seguir creciendo como seres humanos, como sociedad y como iglesia y sobre todo para fomentar la paz y la sana convivencia Un evento que pues bueno el año pasado fueron 3.500 participantes, ahora ¿cuántos esperan? Bueno pues ahora nos hemos propuesto duplicar este número, el año pasado la meta eran 3.000, fueron más de 3.500 y ahora apostamos por 6.000 participantes que creemos nosotros que lo vamos a poder lograr con el apoyo de todos ustedes Y bueno, ¿quién podrá participar? ¿La invitación está abierta? Es una invitación totalmente abierta para jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, niños e incluso bueno pues está abierto a las mascotas, está abierto a las personas con capacidades diferentes Es un evento totalmente inclusivo en donde estamos todos invitados y que nadie se siente excluido de participar Y bueno, también es un evento que se va a convertir en un evento internacional Sí, pues definitivamente es algo que a nosotros nos llena de orgullo porque de nuestra Casa del Migrante nuestros hermanos que están ahí son los primeros emocionados en participar es que tendremos corredores de Honduras, de Venezuela, de Guatemala, del Salvador, de Colombia de todos los países centroamericanos que están visitándonos en nuestra Casa del Migrante pero también estamos contentos de que este evento está teniendo ya una repercusión nacional porque ya tenemos existidos de varias partes de la República ¿Como de dónde padre? Sí, están existidos del Estado de México, de Querétaro, de Aguascalientes, de Zacatecas o sea, tenemos ya inscripciones ahorita de muchas partes, gracias a Dios Y bueno, también es un evento que lleva una causa, una causa muy importante y que se verán beneficiados muchísimas personas Efectivamente, miren, la caridad es algo que en la Iglesia tenemos como nuestro principal motor porque es lo que nos encomendó a nosotros, nuestro Padre Dios, de ejercer la caridad con los que menos tienen Este es un evento con causa al que invitamos a todos a sumarse El año pasado pudimos beneficiar a 25 mil personas con todo el evento, gran evento que se realizó y ahora vamos por 35 mil Esas 35 mil personas son corazones, son manos y son personas que esperan la ayuda de parte de todos nosotros Súmate y ayúdanos para seguir ayudando ¿Y ya se inscribió el obispo? Claro que sí, nuestro señor arzobispo es el primero en inscribirse De hecho la ficha número uno de las inscripciones fue la de él y él está puesto para correr los 5 kilómetros Dice que no corre los 10 porque no nos quiere apantallar pero que él con 5, con 5 y va a estar corriendo con nosotros ¿Usted ya se preparó o no? ¿O ya con la pura preparación está ya cansado? Sí, yo le voy a echar porras al señor arzobispo para que corra Allí estaremos presentes y los invitamos a todos Muy bien padre, pues muchísimas gracias Gracias a ustedes, gracias María Luisa por el cariño, por el amor y por el apoyo que nos da siempre Y a ustedes también, a todos ustedes muchachos, gracias Muy bien padre, pues bueno, muchísimas gracias Código Salmo